¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, pregúntale. Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo que este es un ejercicio del género periodístico de entrevista. Usted tiene la sartén por el banco. Es decir, usted manda las preguntas, usted manda y nosotros respondemos bueno a sus preguntas. Diez preguntas, un minutito pregunta y respuesta. Diez minutitos. Este es un ejercicio periodístico de fin de semana. Espero que el presidente no le vaya a molestar porque todos los días le ponemos santas madrizas aquí. Pero bueno, Ricardo Alemán le responde. Pregúntale, Ricardo Alemán le responde. Bueno, vámonos rápido a las preguntas. Está usted viendo la primera, número uno, Jaime Arnoldo Flores. ¿El caso de Lozoya fue un cacamontaje? Mire, mi opinión fue exactamente un montaje. Un engaño colectivo, un intento del gobierno y del presidente por contener esta caída libre en que va su popularidad. El presidente acuérdese que no ha cumplido nada de lo que prometió. Acuérdese que prácticamente ha fracasado en todo aquello que dijo que iba a salir muy bien. Y podemos hacer un recuento básico. Por tema incluso. Violencia, seguridad, economía, empleo, etcétera. Todo ha fracasado. ¿Por qué? Es un mal gobierno. En mi opinión es el peor gobierno que hemos tenido en la historia. Entonces necesita frente a estos fracasos grandes escándalos que mantengan la atención en otro lado. Y mucha gente se lo compró y se lo, pues, se no creyó. Y por eso andaban muy felices con el escándalo Lozoya. ¿Pero cuánto duró? ¿Un mes le gusta? Yo creo que ni un mes. Hoy estamos otra vez en medio de escándalos. Vámonos a la número dos. Año 2020. Señor Ricardo Alemán, ¿por qué el remedio del presidente todo lo que quiere arreglar desde las mañaneras? ¿Qué acaso no tienen las dependencias para cada asunto? En este momento prefiere, refiero al tema del agua en Chihuahua. Saludos. Mire, el tema de las mañaneras es otro distractor. La verdad es que el presidente no trabaja. El presidente está atento de su popularidad. Es lo único que le importa, como todos los dictadores. Acuérdense que todos los dictadores en todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, pues, han tenido distintas características que los hacen prácticamente idénticos. Una de esas características fundamentales es que necesitan la popularidad. Necesitan el halago. Necesitan creer que son tocados de la mano divina. Entonces, bueno, pues, López Obrador ha convertido las mañaneras justamente en un foco de propaganda, el principal foco de la propaganda del gobierno. A pesar de que es un montón de mentiras, es un gran engaño, es una gran farsa las mañaneras, ¿sí? Porque el presidente no contesta, el presidente dice lo que se le pega la gana, no contesta lo que los ciudadanos quieren saber, lo que los periodistas, de vez en cuando se cuela uno por ahí, lo que los periodistas preguntan. Por eso tiene todo este coro de aplaudidores quienes, pues, le preguntan lo que quiere el presidente que le pregunten para de ahí lanzar sus ataques. Y en el caso de Chihuahua, pues, está muy claro que hay una seria, un serio conflicto entre el gobernador de Chihuahua y el presidente. Pero mire, en buena medida tiene la responsabilidad, tiene la culpa el gobernador Javier Corral. ¿Por qué razón? Bueno, porque el gobernador Corral coqueteó con el presidente para llegar al gobierno de Chihuahua. O sea, no se nos olvide. Hoy algunos de los que coquetearon con el gobierno, con el presidente López, hoy se están escandalizando. Ellos fueron parte de este gran fraude de la nación. Vámonos a la número tres, Óscar Lamberto Saucedo. Don Ricardo, ¿qué posibilidades tenemos este 2021? Los que deseamos aspirar a una diputación federal libre sin partido. Óscar, déjeme decirle que ninguna posibilidad. Prácticamente no hay posibilidades. Porque acuérdense que, bueno, pues los partidos políticos son un mal necesario. ¿Puede haber democracia? No puede haber, no, no puede haber, mejor dicho, puede haber democracia sin partidos. No. ¿Puede haber dictadura con partidos? Sí. Mire, los partidos políticos son, pues, un vehículo. No es aquello que nos han vendido a lo largo de la historia como si fuese el gran mal. Efectivamente es una situación difícil tener una militancia en un partido, conseguir un puesto en algún partido. Pero si usted quiere irse por la libre, pues es muy difícil. Prácticamente es imposible. ¿Sí? Las candidaturas independientes ya son viables, pero se requieren muchos requisitos y prácticamente son imposibles de cumplir. Le recuerdo, por ejemplo, el caso de Margarita Zavala. Margarita Zavala tuvo que conseguir más de dos millones. No recuerdo la cantidad de firmas y luego asambleas. Cuesta mucho dinero. Entonces, lo que yo le sugiero es que se acerque a un partido político y que les diga que usted quiere llegar a la boleta con el aval de ese partido y que después pudiera considerarse como independiente. Pero eso también es muy complicado porque los partidos están llenos de personas que aspiran justamente a esas posiciones. Entonces, la verdad es que está difícil. Es un asunto bastante complejo. Y bueno, regularmente lo que hacen los partidos políticos es invitar a personalidades que tienen posibilidades de jalar una buena cantidad de gente. Los invitan sin ningún compromiso, simplemente para que tengan un espacio en el Congreso. Vámonos a la que sigue Marbella. Marbello Ramírez Mendoza, estimado Ricardo Luan. ¿Qué sabes tú de que Porfirio Muñoz Ledo ya pidió una investigación para aclarar una supuesta donación de personajes del PRI-MOR a consejeros del INE? ¿Es cierto? Porfirio Muñoz Ledo es un político que ha estado intensamente tratando de aclarar las irregularidades que ha habido tanto en el Tribunal Electoral como en el INE. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Va a prosperar o no? Esa es otra historia. En mi opinión no va a prosperar y tampoco va a haber posibilidades de que se investigue nada, ni en el Tribunal ni en el Instituto Electoral, por una razón elemental, porque la pelea en Morena es simplemente un pleito entre los distintos grupos de Morena que buscan o que aspiran a la presidencia de ese partido. Al final de cuentas, mire, puede haber un presidente que sea en Morena que sea muy independiente o muy capaz, pero nunca van a tener independencia porque el partido Morena tiene un dueño y ese dueño es el que manda. Punto. Y usted sabe que se llama López Obrador. Entonces, ese es el tema. Vámonos con la número 5, Rosa Leal. ¿Pero cuál es el coraje de López Obrador? ¿Por qué perdió, pero ya ganó la candidatura y ya está robando a manos llenas? ¿Cuál es el coraje, el golpe, el golpe de haber pedido a Calderón? ¿Lo hizo daño en la mente? Mire, el problema, a mí me parece que lo que estamos viendo estas venganzas, pues es porque López Obrador es un enfermo mental. Hay que decirlo ya con claridad. ¿Sí? Mire, hay enfermos mentales que nunca olvidan y que siempre van a estar buscando venganza. Y esos enfermos mentales han aparecido a lo largo de la historia. No es un tema exclusivo ni de México, ni de los tabasqueños, ni de López Obrador. La enfermedad mental de la mentira y de la venganza y del desquite y todo esto, pues es una patología que ya está estudiada y que lo conocen muy bien los que saben de estos asuntos de la conducta humana. Entonces, López Obrador lo único que hace es seguir esos instintos, haga de cuenta como los animalitos, sigue un instinto que le dicta su condición emocional, que es la venganza. Por eso tiene a Rosario Robles de manera ilegal en la cárcel, por eso presionó de manera ilegal para que el INE no le diera el registro al partido de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Por eso de manera ilegal viola todas las leyes. Entonces, el problema no es que le hayan hecho un agravio o no, el problema es que tenemos en el poder en la Casa Presidencial, en Palacio, a un enfermo mental. Y hay que decirlo ya con todas sus letras. Bullitt, mucho ayuda al que poco estorba. ¿Escuchan los López? No le entiendo cuál es su intención, Bullitt. Yo no sé si usted lo que quiere es que los López no se vayan o se quiten. La verdad es que el refrán efectivamente dice que mucho ayuda al que no estorba. Entonces, bueno, pues en nuestro país el gobierno de López Obrador está creando una verdadera tragedia, no solamente por la violencia criminal, no solamente por la pandemia, no solamente por el mal manejo de la economía, no solamente por el mal manejo, pues en general, de lo que es el gobierno y la administración pública. La verdad es que este gobierno está resultando uno de los peores de la historia y efectivamente me parece a mí que ya es momento de que se vaya. Acuérdese usted que hay un viejo tuit ya muy conocido que hizo López Obrador por ahí de 2004, sí, no, 2000, ¿qué habría sido? Déjeme decirle, 2014, en donde pedía que Peña Nieto renunciara para que antes del segundo año de gobierno para llamar a nuevas elecciones, que es lo que marcaba la ley o marca la ley. Y hoy le toca a López Obrador irse porque está siendo el peor gobierno de la historia y me parece que es momento de que renuncie para que las cosas puedan cambiar. Vámonos con la que sigue, la número 7, Maribel Baltierra. Ricardo, ¿ya está gobernando con el ejército o qué onda? Sí, Maribel, exactamente lo hemos denunciado en varias ocasiones. Lo que estamos viendo es típico de una tiranía, de una dictadura. Las dictaduras, ¿cómo se sostienen? Bueno, pues se sostienen gracias a la ilegalidad y a la fuerza. Entonces López Obrador está, por un lado, incurriendo en prácticamente todas las ilegalidades posibles, ¿sí? Por eso coopta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso coopta a los órganos independientes, por eso coopta a los medios, etcétera. Pero además necesita otra palanca adicional que la han buscado todos los dictadores y que es la fuerza. ¿En dónde está la fuerza física en un estado? Pues está en el ejército, en la marina, lo que se conoce como las fuerzas castrenses, ¿sí? Entonces lo que está haciendo López Obrador es maiceando a los militares y marinos, a los que les da, a que hagan todo prácticamente. Entonces estamos viviendo una militarización y efectivamente pudiera producirse un gobierno militar, lo cual sería un retroceso gravísimo. Vámonos a la que sigue, la número 8, Jorge Beltrán. ¿Por qué el fascista de AMLO toma la catedral metropolitana con el ejército? ¿Dudan que es un dictador? Efectivamente, eso es propio de un dictador. Mire, los dictadores, pues han, en la historia, a lo largo de la historia, han utilizado en algunos casos a la Iglesia Católica para tenerla a su favor y en otros casos la han perseguido. Le doy un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de España, cuando se instaura la dictadura de Franco, bueno, pues Franco tiene un aliado fundamental que era la Iglesia Católica. Entonces esta Iglesia Católica, pues le servía para mantener la dictadura. En otros casos, la Iglesia Católica les estorba. Y a mí me parece que es el caso del gobierno de López Obrador. López Obrador no es católico. López Obrador es, pues, de otra religión. Y bueno, pues los católicos, que son la mayoría en México, le estorban. Por eso este golpe que le dio a la Iglesia Católica al cerrar la catedral en la noche del 15, mantuvo cerrada desde un día antes y cerrada un día después hasta la tarde del 16. ¿Por qué no hay un acuerdo con la Iglesia? ¿Por qué no se dialogó? ¿Por qué López utilizó a la Iglesia Católica para engañar a la gente? Solamente le doy un dato. ¿Por qué le puso a su partido Morena? ¿Por qué los mexicanos, en su mayoría católicos, identifican la palabra Morena con la Morenita de Guadalupe? ¿Sí? Que es uno de los estandartes del catolicismo en México y en el mundo. Entonces, López Obrador utiliza a las Iglesias y a las denominaciones religiosas a su antojo. Las manipula. Les saca provecho. Vámonos con la que sigue. La número 9. Gohan CM. Si el INE demostró que está vendido, ¿cómo vamos a confiar con el voto? Es una gran pregunta, Gohan. Efectivamente, el INE ya lo perdimos. Sí, al INE ya le dieron la estocada final. Pero resulta que, bueno, pues el INE es una parte de todo un andamiaje para organizar las elecciones. Y otra parte fundamental, somos los ciudadanos. Acuérdense que en realidad quienes hacemos la elección somos los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que vamos a votar. Los ciudadanos somos los que damos los impuestos para pagar todo el aparato electoral. Los ciudadanos somos los que cuidamos casillas, los que estamos en el momento de la votación en la casilla. Entonces, si todos esos ciudadanos nos organizamos, si todos los jefes de casilla y los que van a estar ahí contando los votos hacen conciencia de lo que tienen que hacer y lo tienen que hacer correctamente, bueno, pues es muy fácil que todos estos miles de mexicanos, de ciudadanos, tomen una foto cuando se cierra el acta de escrutinio, por ejemplo. Toman la foto y se la mandan, pues, a la gente, a otros grupos, para que se tenga un testigo de cómo fue la votación. Si todos hacen eso, no se van a poder robar el voto, ¿no le parece? Hay muchos mecanismos. Este que le acabo de decir es un... Entonces, está bien que se quieran robar la elección, pero no nos vamos a dejar. O sí, yo creo que no. ¿No le parece? Vámonos a la última, la número 10, Gregorio Delgado Herrera. Si Morena es un movimiento, ¿por qué lo patrocina el Estado? Gran pregunta, Gregorio. Efectivamente, Morena es un movimiento, pero resulta que también es un partido político. Acuérdese que se registró como partido, obtuvo su registro como partido político, obtiene prerrogativas, como todo partido político. Y entonces, lo que falta es que se comporte como un partido político. Y eso es en lo que no está haciendo. ¿Sí? Mire, Morena se ha convertido en una gran ratería. Es un instrumento para robar. Y muchos de los que quieren ser presidentes de Morena van por la lana. Eso está perfectamente claro. El problema está hasta dónde los va a dejar pasar el dueño del changarro, dueño del congal, decían antes. López Obrador es el dueño de Morena. Y él es el que quita y pone. Entonces, ¿hasta dónde va a dejar que esta gente que quiere ser presidenta de Morena pues pueda llegar? La verdad es que yo lo veo muy difícil. Yo veo que aquello va a terminar muy mal. Va a terminar una pelea a muerte. Porque la política, y sobre todo la política podrida, como la de López Obrador, que es una política de manos llenas, insaciables, para robar, pues por eso todo mundo quiere tener una posición, porque pues lo ponen en un lugar para robar y pues todo mundo quiere. Le pongo un ejemplo. El día de ayer, el ayer viernes, o este viernes pasado, apareció una columna en el Universal, una señora, Penili López, creo que se llama, que escribió un dato muy interesante. Dice que una mujer que tenía un salario como empleada de dos mil setecientos pesos al mes, de pronto, conoció a alguien que la metió a trabajar a Palacio Nacional. ¿Y sabe cuánto se ha llevado el angelito? Más de sesenta millones de pesos. Nada más para que vaya viendo cómo está el tema de las peleas en Morena. Eso es lo que están peleando en Morena. El acceso a la ratería, a manos llenas. Ese es el problema. Por eso Morena no va a durar mucho, porque los que están llegando y los que están ahora en el gobierno están tratando de robar lo más posible porque no va a haber otra oportunidad. Por eso hace muchos años los señores del PRI se robaban pequeñas cantidades porque sabían que tenían muchas opciones de seguir en el candelero. Pero hoy en Morena no les queda mucho para donde hacerse y por eso están robando a manos llenas. Ya nos vamos. Acuérdese, pregúntale, Ricardo Alemán le responde este ejercicio periodístico del género de entrevista en donde usted tiene en su mano la sartén de las preguntas. Nos vemos la próxima semana. Adiós.